Este algarrobo Este algarrobo cuando era jovencito, cuando yo era chico desde que he nacido aquí, por ahí fueron nuestras casas este algarrobo era nuevito, lindo, coposo, todo por allá y aquí debajo de este árbol yo jugaba De nueve, diez años yo ya hice mi violincito y yo mismo empecé a aprender ahí Yo iba, lo primero que me bajaba del caballo sacaba el violín y empezaba a estudiar tocaba un ratito y ya las cabras andaban por allá, iban y se alejaban, entonces ahí decían guardarme y me iba así vivido Al haber sido un niño que se había criado en el monte oyendo el sonido del viento oyendo la voz de la naturaleza es eso en verdad lo que lo va a llevar a él a hacer esas maravillas que hace con su violín Charin Charin Bueno, en cuanto a la música yo vengo ya de familia, ¿no? porque empezando de mi abuelito que él hasta sus últimos años en sus 120 años que falleció le alcanzaban la guitarra, le ponían en medio la piernita y él tocaba todavía y cantaba entonces diría yo ya traigo algo en la sangre después lo que mamo de ellos y de todos los musiqueros que existían en esas épocas Alero Quichua nació hace 28 años con ese fin yo como hablante solamente con mis grandes deseos de hablar, musiquiar y cantar para llegar dentro de nuestra provincia eso era mi, eso era mi sueño yo pensaba que los libros no llegan en todos los hogares los libros son demasiado limitados en cambio yo pensaba que hablando, cantando, musiquiando voy a llegar por todos los rinconcitos de nuestra provincia los conquistadores exterminaron a los nativos y querían que pase lo mismo con el idioma, con su lengua pero eso no sucedió exterminaron a los nativos pero su lengua no se puede no simpatizar con el Quichua se puede no entender la posición del alero Quichua santiagueño pero es muy difícil abstraerse a la música de un Quichuista como yo te quiero vida nadie te puede querer yo te quiero sin medida y para vos viviré y si no me estás creyendo ahora te demostraré costumbrecitas que tienes a versos te arrancaré y si no me estás creyendo ahora te demostraré ¡Gracias!